¡Hagamos un mundo con Cristo! Los jóvenes también participan de la iglesia y a través de los medios de comunicación. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este segmento, ¡Hagamos un mundo con Cristo! Hoy les acompaña... Dulce. Y quien les habla, Néstor. Hoy trataremos el tema de la Candelaria. La Candelaria, una fiesta llena de muchas tradiciones y de un gran contenido evangelizador. Dulce, cuéntanos un poco de ese contenido, de qué tiene esta fiesta para nosotros. Bueno, para nosotros significa muchas cosas, porque fue la presentación de Jesús en el templo. Y también cuando Ana y Simeón se alegraron por el nacimiento de Jesús. Ahora que hablas esto, se alegraron. ¿Nosotros los jóvenes nos alegramos de encontrarnos con Cristo? Bueno, en estos tiempos, no muchas personas, no muchos jóvenes. Porque están pensando en modas y están pensando en cosas y no están pensando en lo que realmente es la iglesia y Jesús. Pero yo siento que hay jóvenes que sí tienen esa alegría de poder encontrarse con Cristo, ¿o no? Como no, son bastantes personas, pero de todas maneras tenemos que enfocarnos más en lo que es Jesús. Jesús y esa verdadera alegría. Otro aspecto importante de esta fiesta y de que me llama mucho la atención es la obediencia. Porque vemos a la Virgen María que a pesar de que ella era virgen antes y después del parto, ella se mantuvo dentro de la ley al asistir al templo, a la purificación. Háblanos un poco de esto de la obediencia para nosotros los jóvenes. Bueno, solamente me queda decirle a mis hermanos en Cristo que sean obedientes, porque la obediencia lleva a muchas cosas. Y más con sus padres, porque ellos fueron los que te han criado desde chiquitos y te han ayudado en todo lo que pueden. Creo que sí, nuestros padres que tuvieron esa misión de poder ser esos que nos cuiden y que nos lleven por el buen camino. Porque recordemos algo muy importante y es que nosotros los hijos somos un regalo de Dios. Bien ocurría con la Virgen María que presentaba a ese niño en el templo. Dulce, también dentro de la fiesta de la Candelaria se tiene una tradición de una procesión con luces, ¿cómo es? Bueno, casi, no en todas las parroquias ni en la capilla, pero casi siempre hacen una procesión con unos sirios y hablan sobre de María, de José, de Jesús, la presentación en el templo y cosas. Y esta luz también representa lo que Simeón decía claramente, que ese Cristo iba a ser la luz de las naciones. Y es por eso que nosotros aquí los invitamos a que no se quede en casa, sino que vaya a la Eucaristía y reciba esa luz de Cristo. ¿Cómo no? Tenemos que recibir la Eucaristía para que vean que su alma va a llenarse de luz y felicidad. Y esto ha sido todo por hoy, los esperamos la próxima semana en este subsegmento, Hagamos un Mundo con Cristo.